1, 2, 3, 4, 5... Dupe Alert! En este video te traigo 6 perfumes que son dupe de perfumes mucho más costosos y están muy bien realizados. Si quieres descubrir cuáles son, quédate que comenzamos. Les traigo unos perfumes que recientemente he probado, he descubierto y que son dupe de perfumes mucho más costosos. Tenemos dupes o alternativas, inspiraciones, como ustedes quieran llamarlo, a perfumes mucho más costosos, pero que en esta oportunidad están muy bien realizados. Son perfumes de altísima calidad para el precio en los que se consigue. De verdad que son perfumes de muy buena calidad. Vamos a comenzar con la casa de Sara. Y ya sabemos que Sara nos tiene acostumbrados a sacar estos perfumes que son inspiraciones a perfumes mucho más costosos. Pero bueno, en mi experiencia anterior, ¿verdad? Eran perfumes que no me duraban mucho y bueno, quizás había hasta tirado la toalla con Sara porque no me duraban lo que yo esperaba. Debo reconocer el esfuerzo que ellos han puesto en sus aromas que ahora de verdad que están durando, al menos a mí me están durando mucho más, de 6 hasta 8 horas me duran. Y los 3 que les traigo hoy tienen excelente desempeño. Y vamos a comenzar con esta belleza que vemos por acá, que se llama By Love. Esta es su cajita. Y bueno, acá vemos la parte trasera. Tienen un dibujo de una flor. El precio que estuvo, este me estuvo costando 17 dólares con 90. Esta es una presentación de 30 mililitros y este pertenece a esta línea que han sacado recientemente que se llama Into the Good, ¿verdad? Sacaron Into the Good, Into the Gourmand y creo que es Into the Flower el otro, no recuerdo bien. Pero bueno, son de esta línea nueva que vienen en esta presentación que la ven por acá. Espero que la estén viendo bien allí. Esta es la de 30 mililitros, como les dije. Viene con esta tapa hexagonal. La verdad que la presentación está muy bien, muy bien, minimalista, pero me parece una buena, una muy linda presentación elegante y todo. Y en este caso, este perfume me sorprendió lo que me duró. O sea, lo probé primera, la primera vez que lo probé fue de noche, ¿verdad? Llegué de la tienda, cuando los traje de la tienda, porque fueron los que más me gustaron allá. Cuando yo me bañé, me lo puse y al día siguiente, ¡ay, rico! ¡Ay, qué rico! Todavía tenía el perfume en mi piel. O sea, prácticamente 12 horas después todavía sentía este aroma delicioso en mi piel. Y bueno, este es un perfume donde solamente nos declaran el sándalo, pétalos de rosa y patchouli. Por supuesto, esto debe tener una bergamota, algo cítrico, mandarina, porque tiene una salida chispeante. ¡Ay, delicioso! Aun cuando pertenece a la línea Into the Good, no lo siento muy amaderado. El sándalo está ahí, pero apenas perceptible. ¡Ay, pero esto es una salida cítrica, fresca, deliciosa! Y luego se va tornando avainillada, aun cuando no nos declaran esta nota de vainilla. Se va tornando dulce, avainillada. Siento también como una presencia floral de nardos, flores blancas, quizás un jazmín. Bueno, este perfume es muy comparado, en Fragrántica, por ejemplo, es muy comparado con el Le Inter D Intense, que por acá les voy a colocar la fotito. Ese perfume yo no lo tengo, pero sí recuerdo que lo probé varias veces, lo he probado en tiendas. Mi experiencia con él, o sea, nunca me decidí a comprar ese perfume porque no me duraba. O sea, ya las cuatro horas apenas y lo sentía. No me duraba mucho, entonces creo que cuatro, seis horas me estaba durando ese perfume y por eso nunca me decidí en comprarlo. A diferencia del Le Inter D Rouge, que ese sí me dura muchísimo, me proyecta muchísimo. Entonces este perfume, que sí te recuerda a ese perfume de Le Inter D Intense, dura todo el día, ya les digo. Me duró toda la noche, me amaneció, o sea, pasaron doce horas, yo me lo sentía todavía. Lo usé para la oficina y me duró toda la jornada. Me encantó el sentirme perfumada con él y no tantas atomizaciones. Me coloqué cinco, seis atomizaciones y estuve perfumada todo el día con este perfume. Delicioso, riquísimo, femenino, tiene ese toque floral, un tanto amaderado con ese sándalo, que es lo que se percibe. Muy, muy bueno. Delicioso, se siente un perfume de buena calidad. Y bueno, la duración y el desempeño 10 de 10. No le puedo pedir más a este perfumito. Por 18 dólares, una onza me parece excelente. De esta misma línea, pero en este caso, este es Into the Gourmand, tenemos esta belleza que se llama Velvet Shadow. Y este perfume, bueno, inmediatamente que tú lo atomizas, es igual la botella. Ya les digo, en este caso es Into the Gourmand. Y esta es la botellita. Ajá, así. Acá dice Sara y por la parte frontal dice el nombre del perfume. En este caso es Velvet Shadow. Y este Velvet Shadow igual tiene su tapita hexagonal. Y este inmediatamente, pues, te recuerda a lo que es el perfume Oriana de Perfums de Marley. Inmediatamente te lo recuerda. Ay, es delicioso también. Tiene una salida muy, muy chispeante de bergamota. Ellos nos declaran solamente bergamota, mandarina, jazmín y malvavisco. Son las notas que nos declara Sara. Ya saben que Sara no nos declara siempre todas las notas. Pero esto es delicioso. Se siente esa cremosidad del malvavisco. Muy parecido, ya les digo, al perfume Oriana de Perfums de Marley. Yo les he presentado varios dupes de ese aroma. El que más me ha gustado es Reina de Maison Alhambra. Ese es el que más me ha gustado. Pero ahora este creo que está ahí punteando con ese perfume. Muy buena duración. Me dura por lo mínimo seis horas en piel. Seis a ocho horas fácil en piel. Proyecta muy bien las primeras dos horas. Tiene buen desempeño. El precio, igual, 18 dólares. Me parece muy buena relación precio-valor. Delicioso este perfume de la casa Sara. La verdad que me dejó impresionada el desempeño de estos dos perfumitos de la casa Sara. Y espero que sigan haciéndolo tan bien como van. Porque han mejorado muchísimo. Me parece que han mejorado muchísimo lo que es el desempeño en estos perfumes de Sara. Deliciosos, delicioso, delicioso. Y también de la casa Sara, pues, a recomendación de varias de mis suscriptoras que me deben estar escuchando, me hice de este perfume que se llama Nocturnal Life o Vida Nocturna. Bueno, miren este color súper amarillo. Este es rico. Ya lo llevo más o menos gastado porque lo he utilizado mucho estos últimos días. Con este frío me ha provocado mucho usarlo. La verdad que se vuelve adictivo este perfume. Lo único que le reprocho es el atomizador. No me gusta mucho el atomizador. Es como muy disperso y corto a la vez. Entonces no me agrada mucho. Pero bueno, no le podemos pedir más porque el aroma es delicioso. Y de inmediato que uno lo atomiza, pues, no puedes dejar de pensar en el famoso Angel Scherz de Kilian. Esto es muy, muy parecido. Yo le pondría un 90% porque el de Sara lo siento como menos alicurado, un poquitín más dulce. Sí, eso es lo que tiene, quizás menos amaderado, como se siente el Angel Scherz, que el Angel Scherz tiene como un toque más unisex, con ese coñac que lo tiene bastante prominente y esas notas amaderadas que en mí también resaltan bastante. Acá no, acá yo siento más esa canela y siento más como un dulzor frutal. Ay, qué delicioso. Pero inmediatamente te va a recordar al Angel Scherz. Yo tengo también de mis dupes del Angel Scherz. Yo creo que el mejor para mí ha sido este, que es de Maison Alhambra también. Que es riquísimo, de verdad, que este perfume en performance es excelente también. Pero el de Sara se le aproxima muchísimo, de verdad. Que es muy, muy buen perfume. Dura mucho, me dura, por lo mínimo me dura 8 hasta 10 horas en la ropa hasta que me la quito y al día siguiente la siento todavía en mi ropa. Muy buen desempeño, excelente opción. Si quieres un perfume alternativa al Angel Scherz o no consigues porque este ha estado difícil de conseguir, el de Maison Alhambra ha estado difícil de conseguir, pues te recomiendo que vayas a la página de Sara. Allí lo puedes encontrar, yo lo compré online y me encantó. De verdad que se los recomiendo al 100% porque está súper rico. Vamos a pasar ahora a una casa estadounidense que descubrí gracias a los perfumes que se consiguen en estas tiendas de descuento tipo Marshall, TJ Maxx. Este lo conseguí específicamente en Marshall. Cuando yo probé este perfume tuve que irme a la página web de esta casa y bueno allí fue donde investigando pues de esta página, es una página que se dedica a hacer inspiraciones, dupes o alternativas pues inspiradas en perfumes costosos, en su mayoría casas nicho o de diseñador de alta gama. Entonces este, pues yo al probar lo que sentí, la calidad, pues tuve que investigar más y profundizar más en qué empresa era esta, ¿no? Y es este perfume el que me inspiró a buscar más información, es este perfume, espero que lo estén viendo allí bien. La casa se llama Ming-Mig, no sé si son números romanos o son siglas, pero aquí lo ven Ming-Mig. Me llamó mucho la atención porque acá te coloca el nombre y te colocan que tiene un 20% de concentración de aceites. Si recuerdan mi video de tips para duración, allí vimos la clasificación de los eau de perfume, perfume y este con este 20% de concentración de aceite, pues califica en el rango máximo de un eau de perfume y ya bordea con lo que es un extracto que comienzan de 20 a 30%. En su mayoría los extractos de perfume son en esa concentración, entre 20 y 30%. Este tiene 20%, quiere decir que tiene la concentración máxima de un eau de perfume y la mínima de un extracto de perfume. Entonces, bueno, eso me llamó la atención que fuesen tan, tan explícitos, ¿verdad? Colocando incluso la concentración que no lo hacen las otras casas, las casas de diseñador o nichos ni siquiera no, algunas sí, pero no nos especifican así la concentración. Este que se llama, este que les traje, les traje dos, este es el primero, es Cherry Vanilla Good. Y este, ellos nos dicen que es una inspiración al Lost Cherry de Tom Ford, al Lost Cherry de Tom Ford. Y de verdad que es un perfume súper parecido a este perfume de Lost Cherry. Ustedes saben que yo lo tengo en presentación de Travel. Es un perfume que se siente de buena calidad, o sea, no tiene una connotación de perfume barato o económico. Pero, a pesar de que este perfume me costó 20 dólares en Marshall, como les dije, acá está el precio. No sé si lo pueden ver allí, creo que allí lo pueden ver. 20 dólares el perfumito. En la página web están entre los 30, creo, 30 dólares, algunos un poquitín más caros, pero están en ese orden. Y allí va, incluso puedes buscar por inspiración, o sea, si quieres el de, habían de Savas, de Caballero, creo que vi el de Savas, vi el de Bitter Peach, vi varios, vi varios allí. Pero este de verdad que es súper, súper rico y se parece bastante, le llega, yo diría un 85, 90% a lo que es Lost Cherry de Tom Ford. Acá esto abre con cereza amarga, esas son las notas que ellos nos declaran, almendra, licor, son notas muy parecidas a las de Lost Cherry, cereza amarga en las notas medias, ciruela, rosa turca y jazmín zambac. En la base encuentras lo que es abatonca, vainilla, bálsamo de Perú, canela, muy acanelado, el benzoin, sándalo, clavos y cedro. Bueno, esas son las notas muy parecidas a lo que es este perfume Lost Cherry, sí. Delicioso este aroma, de verdad que muy buena recomendación esta casa de equivalencia, para que le den un ojito, ellos tienen su página web, me parece que está muy interesante sus propuestas. El otro que estuve adquiriendo también de esta misma casa, es este, acá lo vemos, este es el 57, y este se llama Pistacho Tonka Woods. Ya por su nombre, más o menos, ustedes podrían deducir que este es una inspiración al famoso John Pistacho de Cayali. Bueno, y sí que se le parece bastante, pero este también tiene a favor, que tiene muy buen desempeño, muy buena proyección y se parece bastante. Te lo recuerda de inmediato. Acá tenemos la nota de pistacho, helado y bergamota a la salida. Una bergamota bien prominente. Luego tenemos lo que es lirio de los valles, pera, jazmín y frambuesa. Luego tenemos en la base, crema batida, malvavisco, abatonca y sándalo. Cremoso este perfume. Ay, delicioso. De verdad que muy buenas alternativas estos perfumitos de la casa Ming-Mig. Yo le digo así, no sé si se dirá así, pero es como se lee. Les invito a que vayan a la página web y descubran otras fragancias que ellos tienen allí, si les llaman la atención. Me parece que están muy interesantes. Otra cosa que son cruelty free, veganos y nos dicen específicamente que son libre de parabenos, conservantes, falatos. No tienen ningún componente sintético ni colorantes sintéticos. Entonces me parece que son una alternativa que podemos darle un ojo. Y bueno, ya ustedes me dirán si los han probado. Son fabricados en los Estados Unidos, pero formulados en Europa. Y el siguiente fue un descubrimiento que hice en Ross. Y este es de una casa de perfumes que se llama Missguided. Este se llama Boss Babe. Me llamó mucho la atención la presentación. Si se fijan, es como una lata, una lata de refresco, digámoslo así. Tiene aquí incluso hasta como la chapita. Y este es el atomizador. Yo voy a atomizarme este perfume por acá para que ustedes vean. Si lo pueden ver allí, espero que lo estén viendo bien. Pero esto tiene una alta concentración de aceite. Te deja el, eso te dura un rato largo esta concentración de aceite. Y cuando yo leí este perfume, es exacto. O sea, casi exacto. Por no decir exacto, vamos a ponerle un 98% parecido al famoso Girl of Now de la casa Elisab. Súper parecido. En cuanto a la concentración que tiene, la proyección, la potencia es idéntico. O sea, tiene la misma proyección que tiene. Que ya saben que esto es una bombita dulce. Bueno, este también. O sea, no se queda atrás. En cuanto a rendimiento, está excelente por solo 20 dólares. Me pareció, bueno, pues, una ganga. Porque esto es un olor riquísimo. Muy, muy parecido a este perfume de Elisab, el Girl of Now. Que incluso se ha puesto un poco difícil de conseguir. Bueno, acá lo tienes. Si consigues esta marca en tu país. Si estás aquí en los Estados Unidos, también se consigue. Este perfume es un perfume un 98% parecido y con un desempeño increíble. Esto abre con nota de pistacho, pera y bergamota. En las notas medias, leche de almendra, naranja, rosa y magnolia. Y en la base, abatonca, vainilla, ámbar, pachulí, sándalo y almizcle. Bueno, son prácticamente, yo creo que son casi las mismas notas que tiene este perfume de Elisab. Una inspiración o copia, dupe, dupe, como ustedes le quieran llamar, a este perfume. Excelente y el rendimiento es idéntico, idéntico. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darme su like. Suscríbanse a mi canal si aún no lo has hecho y les gusta mi contenido. Nos vemos en el próximo. Bye, bye.